La radio, XHFU y XEFU, cuenta con 10.000 watts de potencia, la magia y la imaginación, por lo que tus mensajes podrán ser tan buenos como tu empresa o negocio. Yo solo quiero pegar en la radio. Anúnciate en La Voz Amiga, radio con carácter. Comunícate con nuestro equipo de creativos al 01-288-882-0680.